Era mi delirio, era mi pasillo Y te camelaba por las cuatro esquinas de mi corazón Me olía a tu cuerpo, adrío y clave Y en tu hogar roja como una granada Sabía más misterio Primeros de mayo, últimos de abril Como otra persona que más te gustaba Te fuiste de mí Te fuiste de mí Sola de mi sombra, pera de mi pena Como es yo de menos cuando estoy a solas Tus marnes morenas Tus brazos de hombre, tus culos de trigo Que en la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatiga, te fuiste Ay, ay, ay Fatiga, te fuiste Porque tengo en mí La raíz del alma Sola de mi sombra Pena de mi pena Qué tanto quererte Qué tanto quererte Qué tanto quererte ¡Eh, eh, 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 eh! Si me quiero morir, a los cuatro vientos delito libertad, y al ver que no vienes con unas chiquillas, me pongo a llorar. Me duele la pena, la sangre al poder, y se me deshace la carne de los huesos, de tanto querer, ay, de tanto querer. Sombra de mi sombra, pena de mi pena, como echo de menos cuando estoy a solas, tus parques morenas, tus brazos de hombre, tus mulos de trigo, que en la noche negra de mi desventura ya no están conmigo, ya no están conmigo. Paso por tu culpa, fatiga, te mueriste. Ay, 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 fatiga de muerte, porque tengo en mí las raíces del alma. Sombra de mi sombra, pena de mi pena, de tanto querer y te, de tanto querer y te. Ay, 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 ay!